Hola lanzas, la Fuerza Aérea Colombiana ha seleccionado al sistema aéreo no tripulado tipo L3 Harris Unnamed Systems FBR-90 como su nuevo dron de despegue y aterrizaje vertical DTOL. Para ello se suscribió un convenio internoadministrativo con la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia, SIAC, para la compra de cuatro FBR-90, en un proceso valorado en $2.150.000. Esta incorporación se da en desarrollo del programa Zonas Futuras, desarrollo de la estrategia ZEE-II, por la cual la FAC incrementará sus capacidades ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, en áreas específicas del país, adquiriendo para tales efectos un sistema BETOL, con una capacidad de mínimo 4.000 metros. El FBR-90 utiliza tecnología Hybrid Quadrotor, que le permite despegar desde áreas reducidas y hacer la transición de vuelo vertical a horizontal y viceversa, de manera rápida, segura y precisa. Este vehículo aéreo no tripulado tiene una longitud de 2,48 metros, por un ancho de 4,8 metros y un peso bruto de 53 kilogramos, que incluye la capacidad de carga útil de hasta 10 kilogramos. Emplea además el sistema Westcam MX-8, de imágenes espectrales, así como el sistema electro-óptico infrarrojo e infrarrojo de onda media MWIR. Las zonas futuras son seis áreas de interés nacional en donde convergen diferentes fractores de criminalidad, así como economías ilícitas y violencia, lo que afecta a la seguridad nacional, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.